Presenta Pizzería Torteroro Si, pensando en... Para mi va a estar fácil eso porque si Rusia le metió 5 nosotros le vamos a meter más, calculo ¿Segundo o primero? Primero Quiero manifestarle a toda la selección que integra en el mundial que no descuiden Uruguay Hasta el último minuto seguimos haciendo Uruguay nomás ¿Te llenó Uruguay la atracción de hoy? Si, mira la expectativa siempre está, uno lo da por perdido pero hasta el final no, que no se confíe ¿Que Rusia haya hecho 5 goles complica? Y la verdad que le puede complicar a otros cuadros que integran el mundial ¿Pero Uruguay es Uruguay como te digo? Si, si lo vimos ahí ¿Que te quedo? Bastante peleado, por suerte al último pudimos remontarla ahí pero lindo, lindo ¿Pensaste que en algún momento se iba en empate? Si, si, hasta lo último ahí que fue el gol tenía esa idea ¿Te defraudó Uruguay? No, 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 la técnica me gustaba, tiene cosas para mejorar pero va lindo para mi ¿Por ejemplo? Yo diría que no tanto pase para atrás y mejores pases también ¿El mejor? Godín, me gusta Godín ¿Llacificamos segundo o primero? Hay que ver si clasificamos ¿Esperabas más de Uruguay? No, la verdad que creo que fue un partido que estuvo planificado Creo que el maestro realmente pasó, los jugadores hicieron lo que el maestro les pidió Este, es el Uruguay que tenemos, pero por lo menos ahora digo, realmente da gusto ver como tocan la pelota, como hay una planificación Desde el punto de vista físico también, ¿no? Se da cuenta que hay un muy buen trabajo físico, terminaron el partido en muy buenas condiciones físicas, eso es importante ¿El mejor? Y bueno, yo creo que hay una generación ahí de jugadores, el famoso recambio se está dando y se está dando bien, creo que fue justo el gol que hizo Cosema, es uno de los jugadores que dentro de lo que es recambio, pinta que va a tener un futuro muy bueno en los próximos años, o sea que creo que es merecido él, ¿no? ¿La goleada de Rusia ayer complica las cosas? No, yo creo que no, a pesar de que fue toda una sorpresa, ¿no? La verdad que no creo que nadie haya quedado, todos quedamos sorprendidos por eso, pero no, creo que es un buen comienzo y ahora hay que seguir trabajando de manera seria como la selección ya lo sabe hacer ¿Viste el partido? Sí, el partido ¿Qué te pareció? Muy, muy interesante ¿Te pareció bien Uruguay? Muy bien, sí ¿Quién fue el mejor? Cavani Sí Entre Cavani y Suárez ¿O Cosema? Sí, Cosema Está bien, sí Como estoy afónico, entonces vamos a tomar algo para recuperar la garganta, porque gracias a nuestro paisito, representando con un fútbol, estamos muy felices ¿Clasificamos? Sí, clasificamos, si Dios quiera Así será ¿Puedes decir que clasificamos? Sí, más vale, más vale ¿Ya está el partido también? Sí, sí, por supuesto ¿Con mate o con lo que llevas en la moto? No, mate, mate, mate Muy buena ¿Mereció ganar Uruguay? Sí, sí ¿Lo miraste en casa con amigos? Con mi marido Que allá anda Se me cruzó ¿Qué te pareció Uruguay? Muy buena, muy buena, la verdad que sí, se merecía ¿El mejor de Uruguay? Sí, obvio ¿Quién fue el mejor jugador? El que hizo el gol Muchas gracias No sé los nombres, soy mujer, che Presentó Pizzería Torterolo